Creando oportunidades. Capítulo número 2. El plan. La primera parte del plan sería establecer nuestro objetivo. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué tan pronto lo queremos lograr? Por ejemplo, queremos lograr X cantidad de dinero en X cantidad de tiempo. O con una frecuencia semanal o mensual. Podemos comenzar con una meta pequeña tan baja como, por ejemplo, ganar 20 dólares a la semana. Como llegar a 1000 dólares a la semana. Eso depende de lo que queramos establecer y cuáles serían nuestras metas. La segunda parte sería qué herramientas necesitamos y qué piezas necesita la máquina para poder funcionar. Desde el broker que podemos usar, la ETF que vamos a utilizar, etc. La foto que les estoy mostrando en la pantalla ahora es un ejemplo de las metas que, por lo menos yo, estoy tratando de lograr. En este caso estoy tratando de hacer 3600 dólares al mes. Ya voy por 1141 al mes con 32% de mis metas logradas. Es un ejemplo para que vea lo que estoy tratando de explicar en este video. No tienes que seguir el ejemplo mío de esa cantidad de dinero. Puede ser la cantidad que tú digas o entiendas que sea la correcta para usted. Así que ese ejemplo se lo dejo ahí y para el próximo video vamos a empezar a ensamblar esta máquina y a ver cómo la vamos a poner a funcionar. Así que los vemos pronto. Bye.